Buscando asociarse ¡Oh! Me muero ¡Ah! La pelota que le puso La pelotita que le puso, por favor ¿Qué pelota le puso, no? A ver acá ¡Uno! ¡Ay! ¡Ay! Lo que hizo A ver acá ¿Le quiere pegar acá o no? Se la deja Messi Muy bien De pasar de jugar en San Juan Bautista, Paraguay A ser compañero de Lionel Messi con 21 años Y este es el jugador más infravalorado que tiene el fútbol paraguayo Y estoy hablando de Diego Gómez Y que está en la mira del Brighton de la Premier League Y podría ser compañero de su compatriota Julio Enciso Mi representante está hablando ahí con el club acá Y también con el Brighton De pasar de jugar en San Juan Bautista, Paraguay A ser compañero de Lionel Messi con 21 años Me parece que la vida de este jugador es un sueño absoluto Y este es el jugador más infravalorado que tiene el fútbol paraguayo Y estoy hablando de Diego Gómez Compañero de Lionel Messi, de Luis Suárez, de Busquets, en el Inter de Miami Y que está en la mira del Brighton de la Premier League Y podría ser compañero de su compatriota Julio Enciso Y de los ecuatorianos Jeremy Sarmiento y Pervis Estupiñán A cambio de 18 millones de dólares Una cifra récord para el fútbol de Estados Unidos Con la llegada del flamante entrenador alemán Fabian Hürseler Se están preparando de cara a la próxima temporada Y es acá donde apuntan todos los cañones Al mediocampista de 21 años que tiene el fútbol paraguayo Recordemos que el Brighton es un club donde prefiere a los jugadores sudamericanos Y tiene un gran grupo de scout para el talento joven de Sudamérica Es por eso que estos ejemplos están a la vista Con Jeremy Sarmiento, Pervis Estupiñán, Diego Bonanote, el argentino Valentín Barco Y acá también le dio un paso a su carrera gigantesca A Alexis Matalister, campeón del mundo con Argentina Y también no podemos olvidarnos de Julio Enciso Figura de Paraguay y también que está en el Brighton Una locura lo de este club, impresionante A su vez Gómez llegó a la MLS a mediados del año pasado Proveniente de Libertad de Paraguay Otra gran cantera que tiene el fútbol paraguayo Donde salió Enzo González, Rubén Lescano Julio Enciso también salió a esta gran cantera Bueno, llegó a cambio de 3 millones de dólares por el 50% del pase Así que obviamente el Gumarelo también se relame por esta posible venta Y acá vamos a ver qué dice Diego Gómez sobre su posible llegada al Brighton Bueno, como dije hace rato, mis representantes están hablando ahí con el club acá Y de allá también con el Brighton Bueno, yo vine para hacer el salto de acá a Europa Y así como escucharon, está esperanzadísimo Y yo tengo también la información de que va a ser fichado por el Brighton Y que se va a unir recién en enero del año que viene Es la otra ventana de mercado de pases que está en Europa Lo van a comprar ahora, pero recién se uniría de acá a 6 meses Una bomba Lo que más me gusta de él es que es un videocampista con mucha facilidad llegada al gol Y es también un videocampista de esos denominados box to box Y está a flor de piel, esto que les digo Con lo que hizo una selección paraguaya sub-23 Salió campeón del Preolímpico por delante de Argentina y Brasil Siendo el goleador del torneo y el equipo paraguayo Con 5 goles, siendo volante O sea, esto marca que llega al arco rival con mucha facilidad Y también marca que en el Inter de Miami Es una de las piezas vitales para producir goles Ya que ha hecho más de 4 goles en este club Y también ha brindado más de 7 asistencias en lo que va de la temporada Y quien lo diría que este gran talento hace paredes con Luis Suárez y Lionel Messi Es una locura Y ustedes miren esto Así que ahora veremos sus grandes jugadas Porque es un jugador muy, muy bueno Y arrancamos habiendo a Diego Gómez Muchachos, que talento que tiene el ex Libertad Fútbol paraguayo, por favor Miren ahí como sale espectacularmente En el medio Lo tenemos, miren Engancha Uf, hermosa finta, me encantó Que libertad, eh Acá contra la selección Con la selección peruana Miren el caño ¿Qué hace? Se pasa uno Muy bien Es un jugador que te puede aparecer en cualquier lado del medio campo Y eso lo hace más peligroso aún, ¿no? Que sea indescifrable Ah, la pelota que le puso La pelotita que le puso, por favor Qué pelota le puso, ¿no? A ver acá Uno Ay, lo que hizo ante Luis Suárez Qué frialdad, por favor La jugada que hizo Muy bien como engancha Miren, es fuerte Tiene un buen training inferior también Lo que hace que sea bastante duro al moverlo, eh Otra gran pelota que le pone acá su compañero Acá ya que en el Inter de Miami, miren Muy bien Encarando Buscando la forma de encontrar espacios Miren, qué buena pelota de tres dedos Por favor A ver acá Uf, hermoso caño Muy bien, Diego Gómez Un jugador que te ayuda un montón A conducir el balón Haciendo esto Miren qué gran pase Y mete buenos pases, eh Yo siento, ¿saben qué? Que es un jugador bastante trabajador Que trabaja para el equipo A ver acá ¿Le quiere pegar acá o no? Se la deja Messi Muy bien, excelente El taquito que mete ahí Ahí lo tenemos a Diego Gómez Miren ahí Asociándose con Messi haciendo paredes Qué gran pase le puso a Lionel Nada, cómo se entiende con el argentino Increíble A ver acá otra vez Engancha Muy bien Siempre engancha para su derecha Y sale perfecto encima Parece una jugada normal A ver acá Qué gran de recuperación Parece que hace una jugada normal Pero siempre se sale con la suya Es un jugadorazo, eh Otro gran pase para Messi Se entiende bastante bien con Lionel, eh Miren acá Conduciendo Acá ya en Libertad de Paraguay Buscando asociarse ¡Oh! Me muero A ver el gol que hace Tiro libre este loco Qué jodazo que hizo Miren el gol que hace Por favor No tiene que la clavar ¡Oh! El arquero no lo pudo ni ver Se quedó por reflejo Muy bien con la selección de Paraguay Excelente La número 8, miren Es que sí Es un número 8 Es un campista Todo terreno, eh Está en cualquier lado A ver acá Otro gran pase Pinchadito para su compañero Y hace un gran gol En la selección paraguaya Tiene el pase que mete ahí Lamentablemente no pudo entender Su lateral Pero era un gran pase, eh A ver acá Recuperando muy bien Le pego al arco ¡Oh! Muy bien Qué lindo gol Lindo gol Lindo gol Ahí abajo La ratonera A ver acá La tiene Diego Gómez Excelente Paso sublime, eh Sublime pase Pinchadito Otra vez Una gran colocación Para su enganche de turno Y acá Otro gran gol A ver Tiro libre acá Le pego al arco ¡Uh! Casi era un golazo Pegó el traicionio Pero casi era un golazo Qué bestia Qué pegada que tiene En el paraguayo, eh Qué pegada que tiene Es un Es magnífico, hermanos Adjetivos calificativos Podemos encontrar un montón Pero para mí el mejor es Trabajador Es un mediocampista Trabajador para el equipo Un jugador para juego colectivo Justamente Que es una pieza vital Para que el equipo Funcione mejor Quizás No se luzca individualmente O haga jugadas para él Pero se hace jugadas Que beneficien Al equipo Al once que están en cancha Y eso, muchachos En el fútbol moderno También se premia Porque saben Con esta pieza Lo meten a un once titular En cualquier equipo Y va a engranar Y encajar A la perfección Porque tácticamente Te va a cumplir Porque futbolísticamente Te va a cumplir Porque tiene técnica Porque tiene habilidad Porque tiene talento Justamente Y que podés esperar Cualquier cosa Desde un zapatazo Afuera Hasta un pase gol Hasta recuperarla En campo propio Eso, muchachos Es innegociable Para el fútbol de hoy Pero, ¿cómo fue la primera vez Que Diego Gómez Y Lionel Messi Se encontraron En el Inter de Miami? Acá te lo cuenta En primera persona Diego Gómez Finalmente Esto es Lo que puede hacer Diego Gómez Un mediocampista Inteligente De asociación Que brinda Juego colectivo Y que tiene Un gran pase filtrado Tiene gran calidad Tiene una buena técnica Lo que le permite A todo el mediocampo De cualquier equipo De fútbol De que se nutra Un poco más De gestación De juego Pieza vital En el Inter de Miami A mi gusto A mi criterio Tiene un montón Por explotar No tiene techo Y ni siquiera Hemos visto su prime Por eso En el United Puede hacerlo muy bien Hasta incluso El propio presidente De libertad de Paraguay Lo confirmó Acá abajo Te voy a poner el posteo Donde ya está Las negociaciones avanzadas Solamente falta Lubricar la firma Para que tenga Un contrato Por 5 años Y obviamente Se transfieran Todos los documentos Y dinero Entre el Inter De Miami Y las hay otras Si te gustó El video Dale like Suscribite Por favor También comentame Algo abajo Que vamos a estar Debatiendo Sobre Diego Gómez Y acá te voy a dejar Un video Para que te lleve A otro talento Paraguayo Que tiene El fútbol Muchachos Paraguay Tiene también Recambio generacional Solamente falta Que alguien Un cabecilla Arme bien Y engrane Cada pieza Que tiene Esta selección Muchachos Nos vemos Hasta el próximo video Chau Chau Chau